te explico aquí más o menos cómo es el rollo vemos que el gpu como dijimos el cpu está al 76 por ciento gpu bueno eso fue porque acaba de entrar ya se bajó a 40 47 por ciento el gpu está al 71 por ciento significa que los dos están estables están bien por eso es que me está dando los 60 fotogramas por segundo porque porque lo tengo en los gráficos del juego lo tengo en estándar fps altos qué pasa si yo les hubo al ultra les hubo alta resolución les hubo sombras y todavía les hubo vivido y le activo los fps es por segundo que ya estaban activados nos vamos para atrás para que vean los gráficos y vamos a ver el rendimiento del procesador como vemos el cpu sigue en 41 por ciento porque les dije que se nos encarga de eso y la gpu está al 99 por ciento de su capacidad significa que no tiene opción de hacer otra cosa si hay una descarga es decir si estás ya en batalla contra otros oponentes ese gpu no te va a poder dar más gráficos entonces por eso es que se sacrifican los fps ahorita como ves están en 54 pero una vez que entras al juego como el gpu está al máximo los fps se mantienen en 40 35 o hasta 30 por ciento entonces así se te va a la guiar no vas a poder jugar a pesar del que el cpu está holgado porque está en 39 por ciento entonces yo te recomiendo que no uses este que no lo uses en gráficos ultra a ver te explico bien si en tu caso tu celular aunque sea un realme en este caso es un realme 9 y a mí no me da este para que el procesador utilice toda su capacidad pero si tú tienes game space y tu procesador es un snapdragon 800 obviamente tú lo pones todo el full aquí el gpu te va a decir que está en un 50 por ciento el cpu en un 20 30 por ciento y los fps los vas a tener establece en 60 si es en ese caso entonces úsalo en ultra aquí nos vamos a basar en lo que nos está pidiendo nuestro procesador quiero que lo entiendas bien lo que a ti te pida tu procesador o sea tu gpu perdón tu gpu es como este vas a usar el celular a mí me dice que está al 99 por ciento entonces a mí no me conviene qué pasa si yo bajo la gráfica lo dejo en ultra pero bajo sombras bajo alta resolución y quitó el filtro vamos a ver qué es lo que pasa con la gráfica que nos pone bueno como ven ahí seguimos con el gpu al 99 por ciento y estables en 50 en 50 fps pero no me los va a dar una vez que entre al juego y cargue más gráficos me va a bajar en los fps van a estar muy bajos miren si nos va por ejemplo si si nos ponemos aquí este no perdón nos ponemos en pantalla y le ponemos en estándar chequen como los el gpu baja ya no está el 99 por ciento está en 85 hasta 71 por ciento entonces me va a dar estable los 60 fotogramas por segundo ok este vamos vamos a hacer una prueba a ver nos vamos a ir a la pantalla y vamos a hacer una prueba en este en ultra alto alto para que veas como si se bajan los fotogramas inclusive miren ahí ya no los los 60 fotogramas ya no me lo está dando el gpu está al 100 porque no lo soporta ok vamos a hacer una prueba y te sigue explicando lo que es lo demás ok eso es más o menos para lo que te ayuda el gayspace para que tú sepas cómo configurar tu tus gráficos a la hora de que te dé más fotogramas entre más fotogramas mejor podemos jugar nos vamos a ir a la partida ok amigos ya estamos aquí en el juego y quiero que veas que este la cp miren el cpu está al 69 por ciento eso nos da 26 fotogramas por segundo significa que miren se va a la guiar entonces ustedes pueden checar cómo se la guía vieron dio tirones y eso es porque no nos da porque tenemos la capacidad del gpu al máximo y los fotogramas por segundo no van a ser estables no nos van a dar la estabilidad como les digo recuerden que le pusimos todo el full ok entonces regresamos al lobby solamente quería que vieras eso bueno ahí como pudimos ver ya te expliqué entonces cómo puedes usar esto del cpu gpu y fotogramas por segundo fps